Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la señal de Sistema Informativo Plex. Le saluda Ricardo Mesa. Estamos por iniciar una entrevista con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez, quien le agradecemos que nos acompañe en esta charla y donde básicamente la intención es poder hacer llegar a nuestros seguidores, a las personas aquí en Baja California, los pormenores del proceso electoral en 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 curso y también lo el tema central del motivo de la entrevista justamente es el el ánimo, la situación de lo que está pasando con 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 el tema de las declaraciones que ha habido desde de nuestra perspectiva de manera sistemática en relación al al funcionamiento del INE por parte de diversos actores políticos e incluso empresariales sobre la pues la validez del trabajo que están realizando y eso ese es el tema justamente consejera Claudia eh cómo está la situación que está pasando y obviamente usted que tiene conocimiento y experiencia en tema de democracia justamente que tanto está afectando a la democracia del país esta guerra paralela eh al proceso electoral. Hola Ricardo muy buenas tardes les saludo con mucho gusto saludo a toda la audiencia eh es una gran oportunidad poder dirigirme a usted a ustedes este en este momento a ver qué está haciendo el INE el INE está haciendo lo que tiene que hacer lo que siempre ha hecho en términos de cumplir con sus atribuciones legales constitucionales y evidentemente siempre y yo creo que hay que tener en cuenta este contexto siempre como son decisiones que se dan en torno a contiendas electorales eh en los políticos y la las personas políticas pues muchas veces manifiestan sus inconformidades y hay diferentes formas de manifestar sus inconformidades que creo que debemos de ser respetuosos en ese ámbito lo que sí quiero decirles es que el INE pues está cumpliendo eh con sus atribuciones constitucionales y legales más allá de las opiniones que puedan generarse con quienes no están de acuerdo porque les llega a afectar una decisión del INE creo que Ricardo es muy importante eh que focalicemos el contexto en las contiendas políticas siempre hay un contexto de confrontación pero el INE no no se confronta con nadie el INE simplemente lo que hace es emitir sus resoluciones atender las problemáticas que desde el sistema se están presentando presentar una opción o soluciones a estos temas identificados y yo creo que por fortuna en nuestro modelo constitucional quienes no estén de acuerdo con ello están en posibilidades de acudir al tribunal que es la autoridad que revisa las decisiones del INE y que interpreta o o revisa la interpretación que se hacen desde las desde las autoridades así que creo que en términos de democracia pues esto es lo que debe de suceder esto así sucede ahora eh en términos de posicionamientos entiendo que las personas o los grupos o los partidos que no estén de acuerdo puedan ser críticos pero creo que la vía que se da es la la de los tribunales serán ellos los que definan o ya sea que modifiquen que confirmen que revoquen las determinaciones y aquí déjenme decirle Ricardo y a toda la audiencia que más del ochenta por ciento de las resoluciones del INE no son impugnadas y de las que son impugnadas se confirman más del setenta por ciento más del setenta por ciento se modifica otro tanto por ciento y son pocas las que se llegan a revocar entonces creo que estamos hablando de una aplicación interpretación del derecho que ha tenido una estabilidad en el sistema electoral y que hoy ha tenido pues una visibilización de inconformidad quizá este por el ejercicio de las atribuciones que me parece que lo que tendríamos que hacer es enterarnos cómo están las resoluciones que es lo que se plantea y por supuesto criticarlas opinar de manera informada siempre fortalece a la democracia considera que existe no sé alguna frontera que al cruzarse al momento de hacer cierto tipo de declaraciones pueda afectar justamente el proceso democrático es decir pedir la desaparición completa al instituto o modificar de fondo o acusar acusaciones directas hacia las personas dentro del propio INE afecta esto o está afectando al actual proceso a mí me parece que ese es un tema muy importante el INE es Ricardo audiencia el INE no es una institución de persona de una persona de dos personas de once consejeros el INE es más allá y más que eso es una institución que ha costado mucho trabajo a las y los mexicanos construir en más de cuatro décadas llevamos construyendo este modelo que por cierto a esta institución se le han dado muchas atribuciones entre ellas se les ha dado la de arbitrar y la de resolver por ejemplo temas que sancionan a los partidos que sancionan a servidores públicos que sancionan a medios de comunicación entonces en esa virtud yo creo que sí tenemos que tener claro que apelar a que desaparezca una institución que tanto trabajo nos ha creado y que tanta estabilidad le ha dado al país porque eso hay que tenerlo en cuenta después de lo acalorado que pueden ser las contiendas electorales las propias campañas el país cuando se dan los resultados que son generados por todo un trabajo estructurado por todas las miles de personas que integran el INE y que trabajan para ello entonces el país vive y vuelve a su estabilidad porque la transición del poder se da en condiciones democráticas eso no hay que olvidar y yo creo que sí hay que ser enfáticos en que posicionar que desaparezca una institución democrática de esta calidad es muy arriesgado en nuestro sistema democrático porque implica desaparecer a una autoridad que desde hace muchos años ha organizado procesos electorales transparentes abiertos en coordinación con toda la ciudadanía hemos organizado se han recibido los votos se han contado bien ha habido transiciones de poder de este en unos en otros estados a nivel nacional y todo se ha dado en condiciones de paz y de estabilidad esa es la relevancia de el Instituto Nacional Electoral que reitero no es once personas once consejeras consejeros ni dos ni tres es un ejército de ciudadanas y ciudadanos al servicio de la ciudadanía para que pueda el poder este transitar en condiciones democráticas y esas contiendas electorales se den en las mejores condiciones si es relevante Ricardo si es relevante entonces hablando del tema del de estas candidaturas registros de aspirantes de Morena que mencionan que hubo una parcialidad por parte del INE a la hora de quitar estas estos registros el caso de Félix Salgado Macedonio que justamente creo que se está manifestando hoy ahí en Ciudad de México algunos simpatizantes entonces usted lo considera que que han estado actuando correctamente dentro del INE es decir han sido han sido imparciales por supuesto Ricardo que a ver cómo están construidas esas decisiones yo creo que hay que partir qué dice la ley respecto de las obligaciones de fiscalización y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta la fiscalización es un sistema que arropa de dónde viene el dinero cómo se gasta el dinero a dónde va el dinero pero además que todo esta vigilancia es para generar condiciones de equidad entre los contendientes piso parejo como dicen ¿no? Así es esas son las reglas pero el sistema de fiscalización reforma con reforma se ha venido consolidando y haciendo las más exigentes las cosas de tal forma que se incorporó a las pre-campañas y se dijo fíjese que de una de las cosas pocas claras que este dice la legipe y que no tiene ese espacio de interpretación es que los precandidatos y precandidatas que no presenten informes no pueden ser registrados como como candidatos ya a elección popular o que si ya tienen el registro se les debe retirar y también señala que los partidos políticos pues serán responsables de esa esa omisión esto que quiere decir por la relevancia en transparencia y rendición de cuentas que tiene el que se diga qué se gasta cómo se gasta o bien que la persona vaya y diga autoridad no gasté nada porque es importante decir no gasté nada porque nosotros como autoridad monitoreamos y si encontramos gasto le decimos y entonces esto a qué se debe ¿no? si es así esa es la consecuencia esa es la el derecho es coactivo no es si lo quiero o no cumplir el derecho es coactivo y como se tiene que cumplir hay una consecuencia la ley dice cuál es la consecuencia en el caso hubo muchas personas que de el partido de Morena y de otras pero muchas personas fíjense nosotros hicimos una revisión de miles de personas dentro de esos miles sólo cincuenta y cinco sesenta y uno sesenta y un personas fueron las que no presentaron los informes y les encontramos gasto ojo con esto y les encontramos gasto porque había propaganda que los posicionaba como precandidatos o que invitaban a que en la encuesta se diera esa opción como respuesta en ese proceso interno en esa medida se les requirió a las personas en el caso de los de guerrero se tuvo que abrir un procedimiento sancionador porque durante el plazo de fiscalización no se les requirió y no se puede aplicar la consecuencia si no se oye a la otra parte todas estas personas no presentaron el informe y dijeron que no tenían obligación de presentar entonces si la tesis es el resguardo de este sistema de fiscalización la ley les obliga y les pone una consecuencia al momento que no lo presentaron ante la autoridad a pesar de que se les requirió en se configura esa hipótesis normativa y lo que hizo el INE fue aplicar la consecuencia ahora esta resolución se dictó estrictamente en el marco de nuestras atribuciones de manera absolutamente imparcial independiente y está la opción como se hizo de que pueda ser impugnada porque lo que nos estaban diciendo es que la ley tenía una sanción excesiva no no es facultad de esta autoridad determinar si es excesiva o no esa disposición normativa coactiva del derecho que dice que no se les permitirá registrarse porque yo me parece que esta decisión del legislador viene para fortalecer precisamente el resguardo la vigilancia del uso de los recursos en todos los procesos electorales entonces será el tribunal el que defina ahora este si es injusta si no es injusta esta ley si es excesiva desproporcionada pero por lo pronto el INE actuó absolutamente de manera imparcial y en el estricto ejercicio de sus atribuciones y evidentemente pues cuando se está en un proceso electoral pues el INE se convierte en un actor muy importante no que va a estar recibiendo todos los golpes digamos en cierto modo porque viene vendrían más temas recién mencionaron lo de la 3 de 3 no que van a hacer una revisión en el tema de la violencia familiar o doméstica y ahí pudiese también incluso haber sanciones es decir esto esto de las sanciones que justamente es la labor de un árbitro pues la vamos a seguir viendo no y ello implica también que posiblemente seguiremos viendo estas críticas dirigidas hacia hacia el INE como como visualiza el ambiente post electoral y qué vaya a pasar con el INE después de todo esto pues mire yo espero que este primero estoy segura que nuevamente la ciudadanía va a dar ejemplo de cómo ejercer nuestro derecho de voto y elegir a nuestros representantes o a nuestros gobernados no tengo duda porque el calor de las campañas de la contienda la ciudadanía siempre ha dado muestra que lo que quiere hacer es la transición su decisión es el voto su momento es el voto y lo quiere hacer en condiciones de paz entonces yo estoy segura que esa conducta la ciudadanía las y los ciudadanos nuevamente nos van a dar ese ejemplo pasado esto y como queda integrado me parece relevante esta situación la ciudadanía también este podrá darse cuenta siempre que los votos los cuentan sus vecinos que el sistema está definido para eso para dar certeza para resguardar que sea la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos la que decida quién quiere que los representen eso no es un tema del INE y espero que posteriormente como usted lo dice Ricardo el INE decide y siempre a alguien no le parece lo que se decide porque no es afín a sus intereses sobre todo cuando resolvemos temas de sanción no y en ese momento espero que por el bien de México esta institución quede consolidada esta institución quede consolidada en el ejercicio de sus atribuciones como un órgano constitucional autónomo que no que actúa con imparcialidad que actúa con independencia más allá de cualquiera de las posiciones de los intereses políticos en la política me parece relevante y este que la ciudadanía nuevamente demos ejemplo de eso porque las elecciones el día de la jornada electoral los resultados es un trabajo que lo hacemos de la mano con las y los ciudadanos y otra vez vamos a dar muestra de ello y yo espero que fuera de este este calor que implica lo electoral el competir por el poder atempere las situaciones para que se replantee y se valore lo que es una institución en la democracia como lo que representa el INE no sólo en México reconocido también internacionalmente por la solidez que tiene lo que menciona la frase por el bien de México pues no es cualquier cosa no es decir está está poniéndolo en un nivel que lo que afecte el proceso electoral lo que afecte al INE afectaría y tendría implicaciones a nivel nacional hay algo que le preocupe pues yo creo que lo que no no que me preocupe Ricardo me está ocupando muchas cosas en realidad nuestro sistema tiene hoy por hoy tenemos muchos vacíos en el sistema que han sido colmados a través de actos de autoridad le pongo un ejemplo claro las acciones afirmativas que acabamos de emitir lo que usted comentaba de tres de tres son grandes reformas por ejemplo no podemos negar que nosotros necesitamos tener una sociedad donde todos nos reconozcamos a partir de nuestras diferencias por eso desde el INE y también impulsadas algunas por el tribunal hoy se da un esquema de participación en condiciones que incorpora grupos en minoría incorpora grupos en la en las contiendas electorales y estamos ocupados para generar condiciones en la participación igualitaria y esto que tiene que ver con lo del tres de tres Ricardo que es muy importante es también hubo una gran reforma que es garantizar que las mujeres en la política participen libres de violencia que ejercen sus derechos libres de violencia y para eso también hemos encaminado grandes esfuerzos desde la institución ya lo decía usted hoy vamos a verificar lo que todas las candidatas y candidatos nos manifestaron que estaban que no habían sido condenados bajo protesta decir verdad no habían sido condenados ni por delitos sexuales ni por este ni son deudores alimentarios que estén desfasados del cumplimiento de sus obligaciones ni como violentadores en el ámbito público y en el ámbito privado y el INE ahora va a constatar esto y le voy a decir por qué la necesidad Ricardo les quiero comentar es que si nosotros no generamos esas condiciones para la protección vamos a seguir teniendo representantes o servidores públicos en los gobiernos que violenten a las mujeres y la idea es que caminemos en una sociedad libre de violencia entonces no es que me preocupen hay muchos temas que tenemos que estar atendiendo pero como servidora pública estoy brindando ese servicio comprometida absolutamente con las finalidades que tiene nuestra constitución y nuestra ley eso es lo que rige esos principios el principio de pluralismo el ejercicio pleno de los derechos en libertad de todos los derechos en igualdad estamos trabajando por hoy y yo creo que lo que tenemos que hacer las y los mexicanos es hoy informarnos para que más allá de los discursos y las posiciones políticas que puedan manifestarse al calor de estas contiendas electorales podamos emitir un voto razonado un voto informado de quién queremos que nos represente y nosotros estamos trabajando como institución en brindarles esa información muy bien pues le agradecemos muchísimo su tiempo consejera claudia zavala y esperemos pues que este proceso sea una muestra como dice se fortalezca la democracia en méxico evidentemente los las las formas los estilos en cada estado de la república son muy particulares y ya estaremos quizás si hay posibilidad volver a tener contacto con ustedes para para el caso baja california con muchísimo gusto por supuesto que la agradecida soy yo ricardo porque este es un espacio que nos permite comunicarnos con la ciudadanía y ustedes nos facilitan esos espacios queda abierta y por supuesto a sus órdenes siempre que gusto saludarles desde aquel bello estado muchas gracias hasta luego